Hablemos entonces de esta jornada que están adelantando hoy, de este plantón, por qué razón, explíquenos en qué consiste todo esto. En qué consiste, es un plantón que el Movimiento Dignidad Cafetera y Salvación y Dignidad Agropecuaria Nacional hemos optado por tomar el día de hoy, pese como unos manifiestos ante el Gobierno Nacional y ante la Federación Nacional de Cafeteros, pese a los apáticos que se han venido mostrando ante la crudeza y la realidad de las dificultades que venimos pasando los campesinos en las veredas, no solamente por los bajos precios, no podemos tener ni siquiera un mínimo de ganancias en la producción de café, sino también las vías en pésimo estado. Entonces, todo eso nos tiene el campo atrasando unas dificultades bastante graves. Ustedes están llamando la atención de todos los habitantes de Colombia para que los apoyen. Correcto, ojalá en lo posible sí fuera eso, desafortunadamente no hemos encontrado mayores con la población, pero en el campo sí hay mucho inconformismo. Y pese también a los otros anuncios que hace el Gobierno, hizo lo que también nos conlleva a salir a estos plantones, eso es lo que dice el queridísimo presidente Duque, que son 100 mil millones de pesos, claro que no es hacer una cibera considerable, por supuesto, pero para 550 mil familias cafeteras en Colombia son irrisorios, porque por ejemplo nos colocan un precio disparador de 70 mil pesos a Arroa. Como el café de la Arroa está en 67 mil 500, entonces no son sino 2 mil 500 pesitos, y no, y es que realmente los caficultores no somos limosneros ni somos mendigos. Puede hacer con sus 100 mil millones de pesitos otra cosa, pero mucho menos venirnos a engañar a nosotros y como a burlarse de nosotros. ¿Han traído ustedes la producción del campo para mostrarla aquí en la Plaza de Bolívar de Armenia? Pues sí, no tanto pues como mostrarla, sino demostrarles, pues de que mire que el campo está tan quebrado que los productos, es mejor traerlos y instruirlos para que la gente se los lleve para buscar y se los consuman a lo que nos producen a nosotros. Nosotros nos quedamos más satisfechos con que alguien venga y se come unos, se lleve unos plátanos, unas yucas, unos aguacates para la casa, para lo que nos pagan a nosotros realmente. ¿Están de acuerdo ustedes también en la campaña para que le disminuyan el sueldo a los directivos de la Federación de la República? Pero por supuesto, eso en ninguna cabeza cabe, pues que un gerente gana 105 millones de pesos, mientras uno en la finca son 80 mil pesitos semanales. Entonces eso no cabe en ninguna cabeza. Y claro que sí estamos en la campaña también, claro. ¿El tinto muy amargo esta vez o qué? Pero bastante, y lo estamos tomando por estos días bastante amargo, creo que de los más amargos que hemos venido tomando en las últimas décadas, pese a que hoy en este momento los precios del café están más por debajo que en el 2013 cuando los paros cafeteros. ¿Hoy cuántos caficultores, cuántos hombres del campo salieron a la Plaza Bolívar de Armenia? Alrededor de unas 100 cafeteros aproximadamente. ¿Usted ha dejado de vender su café en esos días que no lo han vendido o no ha tenido que vender? Por estos días no ha habido producción. No, pues lo uno pues las cuestiones climáticas, digamos, lo otro pues no es época de producción. Apenas se está empezando a salir la producción de este fin de año. ¿Y cómo se está preparando para esta cosecha? ¿Usted? Pues, con bastante desánimo, digamos, porque pues con esos precios y con una obra de mano bien escasa, que ese es el otro punto, ¿no? Es que también la crisis cafetera también toca la parte social del campo, porque por ejemplo en el campo no hay relevo generacional. Como no hay incentivo, no hay motivación en el campo, pues entonces los jóvenes más bien han decidido venirse a la ciudad a trabajar construcción, otros de mototaxistas, otros a vender minutos. Entonces los que quedamos realmente en las veredas somos los viejos. ¡Gracias!